El No entiendo dónde creció parecer que de una estrella cayó Yo, tan claro El, magnífico Mirarlo es de no creer, tocarlo debe ser desfallece El es, el es, mi idolat El es, el es, mi ídolo El, las calles El es, mi vecino El firma Desde un hotel sonríe Como para lo que es El es, el es, mi ídolo El es, el es, mi ídolo El es, mi ídolo El es, mi ídolo El es, el es, mi ídolo 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 Gracias por ver el video.